Una bonita canción de rock de los años 80 Que les va a recordar su mera juventud también Espero que les guste Para doblar la regla Ella se fue con un niño pico En otra fiesta blanco Y en garcía amarillo Por el parque de lo pasar Cuando se besa la pasa fatal Voy a quitar de ser Voy a llenar del cuello De polvos pica-pica Siempre, mamón De polvos pica-pica De polvos pica-pica Siempre, mamón De polvos pica-pica De polvos pica-pica La cámara sube en seis Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Hoy vengo preparado Voy esta noche No te olvidas nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Me vuelve a mi amiguita Será, siempre pongo pica-pica Sufre, mamón Me vuelve a mi amiguita Será, siempre pongo pica-pica Conmigo, mamón